Mira, para dar solución a este ejercicio lo que vamos a hacer es vamos a aplicar las propiedades de la teoría de exponente y también vamos a aplicar algunos artificios matemáticos. Así que, mira, yo te pido que te concentres para que entiendas cómo vamos a hallar la solución. Pero si tú puedes, resuélvelo y me comentas abajo cómo lo hiciste. Mira, como primer paso antes de resolverlo, lo que vamos a hacer por este lado es un ejemplo que te va a ayudar a comprender cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Mira, por acá tenemos lo siguiente. X es igual a Y. Esto es una igualdad, ¿verdad? Mira, a esta igualdad, si tú quieres, puedes aplicarle varias operaciones y la igualdad se va a conservar. Pero las operaciones las tienes que aplicar al primer miembro y al segundo miembro. Por ejemplo, a este X, si yo quiero, puedo elevarlo a la N. Y también tendría que hacer lo mismo con Y, a la N. Si quiero, lo divido entre B y también a él lo divido por B. Si quiero, lo multiplico por K y lo multiplico por K. O sea, que lo que hacemos en el primer miembro, tenemos que hacerlo en el segundo miembro para no alterar la igualdad. Así que, al final, esta igualdad sigue siendo la misma. Esta idea básica vamos a aplicar a esta ecuación para hallar el valor de X. Mira, vamos a aplicar una operación a este primer miembro y la misma operación para el segundo miembro. ¿Qué te parece si lo elevamos a un número? A ver, X a la 1024. ¿Qué te parece si lo elevamos a la 1 entre X? Y lo igualamos a 8 a la X y a su vez también lo elevamos a la 1 entre X. Entonces, estoy aplicando lo mismo. Al primer miembro le aplico la misma operación. Y aquí, mira, aquí vamos a aplicar lo que es las propiedades de la teoría de exponentes. Mira, este exponente que está afuera lo vamos a introducir para multiplicar al exponente que está dentro. Lo mismo hacemos aquí. Mira, es como si tú tuvieras, mira, es como si tú tuvieras A a la X y esto elevado a la Y. Entonces, ¿qué haces? Y está afuera, entra a multiplicar a X. O X sale a multiplicar a Y que es lo mismo. Entonces, sería así. A a la X por Y. Entonces, aquí aplicamos esto. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que X a la 1024 multiplica a 1, ¿verdad? 1024 por 1, 1024. Esto, entre X. Va a ser igual a 8. A ver, X por 1 sería X. Entre X. Y ahora, mira, aquí cancelamos, cancelamos. Entonces, me queda así. Me queda X a la 1024 entre X, ¿verdad? Es igual a 8. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué más hacemos? Mira, ahora a esta expresión, lo que vamos a hacer, vamos a nuevamente aplicarle una operación y a él también le aplicamos la misma operación. ¿Cuál es la operación? Vamos a elevarlo a un número. ¿Qué número? Mira, vamos a elevar a la 1 entre 1024. Sería así, X a la 1024 entre X elevado a la 1 entre 1024. Esto es igual a 8 elevado a la 1 entre 1024. Lo que aplicamos aquí, también tenemos que aplicarlo aquí, ¿no? Lo que te expliqué arriba, ¿verdad? Para conservar la igualdad. Ahora, este 1 entre 1024 va a entrar a multiplicar a 1024 entre X. No tenemos espacio, entonces borramos por aquí y mientras borro, pega tu dedito en ese botoncito de me gusta, porque así me ayudas un montón a seguir creciendo en mi canal, ¿ya? Muy bien. Entonces tendremos por aquí, X a la 1024 entre X por 1 entre 1024. Vamos a poner paréntesis, ¿ya? Ahí. Paréntesis. Es igual a 8 elevado a la 1 entre 1024. Correcto. Y ahora hacerlo, mira, 1024 por acá, 1024 por acá. Cancelamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda X elevado a la 1 entre X. Es igual a 8 a la 1 entre 1024. ¿Ya? ¿Qué más hacemos ahí ahora? Mira, observa lo que voy a hacer aquí, mira. Aquí, en este exponente, 1 entre 1024, aquí yo puedo decir de que se sobreentiende que hay un 1 multiplicando al 1 entre 1024. Mira, 1 entre 1024 por 1 es igual a 1 entre 1024. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero este 1, este 1, vamos a hacerle lo siguiente, ¿verdad? Este 1 lo podemos poner como 4 entre 4, ¿verdad? ¿Sí? Mira, 4 entre 4, 1. Por 1 entre 1024, 1 entre 1024. ¿Correcto? No estamos alterando nada. Porque un usuario me escribió y me dijo que de dónde saco el 1. Estoy haciendo magia y en la matemática no hay magia. Me dijo, me criticó. Bueno, este es un artificio matemático. Acá no hay nada de magia. Aquí esta es una habilidad matemática, simplemente. Ahora, ¿qué más hacemos? Mira, mira, este 4 de aquí, este 4 de aquí, lo vamos a introducir adentro como exponente de 8. Me quedaría así, mira. A ver. X a la 1 entre X es igual. Mira, el 4 lo vamos a meter adentro como exponente de 8. Abrimos paréntesis y arriba queda 1 entre 1024, por 4, ¿verdad? Aquí, por 4. ¿Correcto? Ahora, si tú desarrollas 8 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? Mira, si tú desarrollas esa potencia es 4096. Entonces, escribimos por acá. Sería así, a ver, X a la 1 entre X es igual. Sería 4096. Esto elevado a la 1 entre 1024, por 4. 1024, por 4, ¿cuánto es? Si tú multiplicas es 4096. Sería 4096. 1 entre 4096. Y ahora, mira, observa, observa. Aquí tenemos una similitud. Mira, tenemos X igual a 4096. Y arriba tenemos 1 entre 4096. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 4096. Entonces, ahí están las respuestas. Entonces, colocamos por este lado acá. Entonces, X es igual a 4096. Ahí es la solución. Espero que hayas entendido la solución. Si no, puedes retroceder el video para que mires y así comprendas correctamente cómo hemos llegado a esta respuesta. No olvides suscribirte a mi canal, ¿ya? Para que sigas recibiendo continuamente mis videos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido que estoy sacando constantemente. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chau!